Sí, yo creo que la expulsión nos ayudó para tener quizá control de la pelota en algunos momentos, quizá poder jugar un poco más en el campo contrario, pero me da la sensación que avanzamos mucho, pero no logramos capitalizar ese avance en situaciones de gol, en ataques. Nos faltó frescura quizás para el centro final, para encontrar el último pase. Tuvimos un par de buenos remates, me parece que ahí sí el equipo encontró buenas opciones, pero bueno, nos vamos con la sensación, la frustración de que el partido en algún momento parecía que estaba al alcance y no pudimos.